Hola queridos amigos, este como se encuentran en este día primero de enero del año 2024 esperando que se la estén pasando bonito este inicio de año y pues miren estamos desde acá desde las montañas para compartirles este pequeñito video que estamos haciendo así que amigos saluditos de parte de tu amigo Pablo García estamos acá desde las montañas de Glendora por acá nos encontramos y se ve muy suave por acá ya se está metiendo el sol y pues nosotros estamos aquí para compartirles este pequeño video así que de parte de acá de su amigo les mandamos saludos y bendiciones que este año 2024 sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y pues bueno por acá les dejamos estas imágenes ok amigos bendiciones saludos todos